De lunes a viernes, 2 de la tarde, por Televisión Tabasqueña. Clasificación A. Apto para toda la familia. Clasificación A. Apto para toda la familia. Mañana empezamos la cuenta regresiva para esta Navidad. Y el día de hoy te traemos unos menús que no te puedes perder. Recuerda ir por lápiz y papel cada vez que vayas a ver tu programa Así de Fácil. Te deseo todas las bendiciones para esta semana que inicias. Y el día de hoy me acompaña Dianita Sosa, que nos trae unos menús imperdibles. Bienvenida, Dianita, a tu programa Así de Fácil. También me traes un invitado, ¿no? Claro que sí. Bienvenido a tu programa Así de Fácil. Alumno tuyo. Alumno mío. Nosotros venimos del Instituto Profesional UVM. ¿Y qué nos traen para hoy? Bueno, hoy vamos a preparar un pollo a los tres quesos y también unos buñuelos de Navidad. Muy ad hoc a la fecha, pero fácil también. Exactamente, esos buñuelos que no nos podemos perder en estas fechas. Ya viene casi 24 de esas fechas que son de comer por aquí, de comer por allá. Y definitivamente esos buñuelos no nos pueden faltar en las mesas, ¿no? Claro, súper tradicional en México. Exactamente. Y también nos traes una idea de platillo que podemos utilizar para estas fechas, ¿no? A lo mejor una entradita se me antoja un pollito a los quesos, ¿no? A los cuatro quesos para una entradita, para antes de comenzar toda esta parte de la comilona, ¿no? Sí. O como plato fuerte también, ¿no? Claro, claro. Yo creo que a veces estamos bien enjaulados en que diciembre el pavo y cerdo y la pierna, pero a veces también hay que estar conscientes de que no todos en la familia pueden comer eso, ¿no? Entonces... No, y que aparte la familia es muy grande, ¿no? Claro. Y a veces no alcanzamos a comprar para las cantidades. Exactamente. Tanta pierna, tanto pavo, tanto... Bueno, el cerdo es un poco más barato, ¿no? Pero también el pollo es muy bueno. Tiene muy buenas proteínas, es carne blanca. Claro. Y bueno, pues hay que aprovechar todas las propiedades del pollo, ¿no? Entonces, pues también hay que cuidar esa parte y bueno, pues un rico pollo a los cuatro quesos no se le niega a nadie. Y bueno, ¿qué te parece, Janita? Entonces, si ya voy dando los ingredientes para que empecemos a cocinar ese rico pollo a los tres quesos. Perdón, ya me estaba imaginando un queso más. Si quieres se lo puedes poner, ¿eh? Sin problema. Ya me dirías cuál sería el cuarto queso. Pero bueno, de mientras, espero que hayan ido por lápiz y papel para ir anotando los ingredientes de estas ricas recetas. Y vamos a comenzar con dos milanesas de pollo, una hoja de momo, media cebolla, media cebolla, un diente de ajo, un pimiento morrón, media zanahoria, dos hojas de epazote, queso ahumado, queso doble crema, queso manchego, una ramita de romero y sal y pimienta al gusto. Me imagino que este plato, como tiene dos milanesas, es para dos personas. O es para una, o para cuatro. Es para una. No, este, bueno, realmente aquí, digamos, le vamos a meternos otro zanahoria, cebolla, entonces ya con eso hace un poquito más de bulto, si lo quieres pensar así. Puede rendirte unas tres, cuatro porciones todavía. Ah, bueno, entonces sí, entre más le metamos más bulto, ¿no? Claro, pero igual depende de con qué lo vas a acompañar, ¿no? O sea, este lo puedes acompañar con pasta, con puré, entonces ya es, es este. Ya me alcanza para más gente, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo en esas fechas te invitamos a los vecinos, a los amigos, a los... Oye, y salen familia de todos lados. Exactamente, te llegan los visitantes de todos lados, ¿no? Sí, familia que ni conocía, sí pasa, ¿eh? Sí pasa, también, sí pasa. Entonces, bueno, Dianita, comenzamos a cocinar. Esta receta es muy sencilla realmente y recuerden siempre la propuesta que yo traigo es que podamos hacer recetas en las que si usted no tiene algo en su casa, pues pueda comprar algo, sustituirlo con algo y entonces no tiene que gastar o si algo no lo consigue, pues no hay problema. Pero realmente son cosas muy, muy simples y que podemos encontrar en el mercado y traemos un poco de la propuesta también regional, ¿no? Que yo creo que es bien importante, entonces vamos a utilizar momo y vamos a utilizar también, por ejemplo, queso de acá de Tabasco. Tenemos el queso ahumado, súper rico, entonces... Buenísimo, inclusive hasta con mielecita lo comen a veces, ¿no? Sí, sí, es un queso muy noble. Entonces, este, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla. Por favor, Dianita, si me va a ayudar. Mientras él me va a ayudar a cortar la cebolla y va a cortar también pimiento, podemos utilizar otro tipo de cosas, como aquí en Tabasco usamos mucho el chile dulce. ¿Te gusta el chile dulce? Sí, me encanta. Me encanta darle chile dulce a todo. Sí, es que le da otro sabor a las comidas, ¿no? Es, es, este, es bien diferente, no sé. Nunca he encontrado ese sabor en otro tipo de chile. Y, este, el chile güero también lo podemos usar. Si a este tipo de preparaciones a ustedes les gusta meterle más picante, podemos usar chipotle o otro tipo de queso que, este, que tenga algún picorcito. ¿Algo otro tipo de chile, no? Ajá. No, pero igual, este, los quesos, ya ves que venden quesos preparados con chile, ¿no? Entonces, también se puede meter el picante como ustedes quieran. Como dice Dianita, es muy importante trabajar con los ingredientes, sobre todo que también tenemos en el refri, ¿no? Claro. Porque a veces tenemos ya según los ingredientes de las recetas, pero se nos olvida algo. Nunca falta que vayas a, a lo mejor, al mercado o a la central y sobre, y como en esas fechas está todo muy saturado, luego se te olvida, ¿no? Algo de la lista. Y si no anotamos, hay que ir anotando siempre, ¿no? Todos los ingredientes. Si vamos a cocinar alguna pierna, algún pavo, algún lomo o algo, llevar anotados todos los ingredientes. No, y sabes que luego ya si se te olvida algo y ves la fila de gente así enorme, dices, no, por uno se voy a ayudar a mi regreso. A mi regreso, a mi regreso. Sí, no, entonces. Sí, pasa. Mejor no. Este, vamos, aquí tenemos ya un sarténcito calentándose. Nosotros vamos, lo primero que vamos a hacer es poder sofreír nuestra cebolla y vamos a agregar igual ajo, entonces por acá voy a agregar aceite. Un poquito de aceite en lo que vamos cortando la cebolla. ¿Qué cebolla prefieres tú para este, blanca o morada? Tienen diferente tipo de sabor, ¿no? Sí, a mí me gusta más la morada. Ahorita encontramos blanca, pero sí, yo recomendaría morada. Ahí está, para que venga. Fíjate que a mí me gusta más el sabor de la morada, siento que da otro toque a las comidas. Igual es un poco más intenso, ¿no? Depende también para qué lo vas a usar, ¿no? Las cosas en las que tal vez va a quedar algo medio crudo, pues quizás sí la blanca, pero en este caso la morada le iría muy bien, ¿no? Entonces, vamos a agregar un poco de esta cebolla, que nos la vamos a agregar toda. Y mientras, Jair me va a ayudar cortando también el pollo, como en fajitas, lo podemos hacer. Si usted quiere cubitos, si quiere otra cosa, no hay problema. Ahí estamos con ese sonidito que es cuando el aceite ya está, ¿no, Dianita? Sí, ya está listo para poder acitronar. Entonces, por acá vamos a cortar. Realmente no importa tanto como el tamaño, que todo sea muy parejo. Entonces, vamos a ir cortando mientras las fajitas, para que en lo que se acitrona la cebolla, pues podamos agregar eso. Recuerden que este platillo es como para, nos dijo Dianita, para tres, cuatro porciones tranquilamente por todo lo que le vamos a agregar. Entonces, con dos milanesas, cuatro milanesas ya la armamos, ¿no? Sí. Como para ocho personas, diez personas. Ocho, diez personas. Catorce, veinte, dices. Con dos milanesas. A la mecha, pero bueno. Le sirvo un montón de puré. Puro puré. Le sirvo puro puré y un pedacito de milanesa. Oye, sí, hay algún secreto, hay algún secreto que para que me dure más, por ejemplo, si no le pongo mucha milanesa, ¿qué otra cosa le puedo poner para que se vea como que más abundante? Pues, este, como, digamos, como esto lo vamos a usar, la mayoría de las dos como plato fuerte, creo que la opción más común y que igual nos rinde más por el precio es la papa, ¿no? Entonces, también podemos agregar bastoncitos o cubitos de papa y nos va a rendir súper bien. Nosotros, eh. Para engañar a la gente. No, es diciembre, no digas mentiras. ¿Cómo? Este, me van a decir que nos estamos engañando. No nos estamos engañando. El pollo es irreal. No, me refieres que luego no nos alcanza, ¿no? Para comprar todo y sobre todo en estas épocas que hay, hay que estirar y jalar el, esa billetera, ¿no? Sí, listo. Vamos a cortar los dos, ¿no? Ya, Denise dice que no lo... Ya, no, porque aquí es una mala influencia. ¿Qué le estoy enseñando a mis alumnos? Sí, es verdad que hay que recordar que Yair es alumno de Dianita. A ver, Yair, cuéntanos, ¿en qué semestre, en qué cuatrimestre estás? En tercero de artes culinarias. En tercero de artes culinarias. Ese rato platicaba con Yair qué era lo que más le gustaba de, en este caso, la carrera o, ¿cómo le llaman, no? ¿Técnico superior? Sí, de la carrera de técnico superior. Ok, de la carrera. Y me platicaba... A ver, Yair, platícanos qué es lo que más te ha gustado. Claro. Ahí en la UVM. Bueno, pues, los buenos maestros que tiene, los buenos chefs. En este cuatrimestre estuvimos viendo sobre panadería. No lo digas porque estoy de Anitta. Sí. ¿Qué pasó? Sobre panadería y métodos de cocción. Panadería y métodos de cocción. Me decías, Dianita, hace rato que esta carrera es un poquito más corta, ¿no? Sí. A ver, explícame cuál es la diferencia entre la licenciatura y este técnico superior. Bueno, cuando estudias una carrera técnica tienes la facilidad de que puedes obtener un título y una cédula en solamente dos años, que es lo que abarcan los cuatrimestres de los muchachos. Y entonces puedes luego continuar con tu licenciatura sin problemas, pero ya teniendo el título y la cédula, pues, es un poquito más fácil luego ya poder integrarte al campo laboral, ¿no? Entonces, realmente ahorita tenemos ya la primera generación que acaba de egresar de TCU en Artes Culinarias y afortunadamente, digo, ellos estaban haciendo su estadía en alguna empresa y ya todos estaban trabajando, contratados. Entonces, realmente sí te abre la posibilidad de ya poder emprender tu propio negocio o de poder empezar a trabajar. Y empezar a pagarte la carrera, ¿no? Claro. O sea, bueno, o sea, tú sales de tus dos años en el técnico superior, empiezas a trabajar y te haces tus otros dos años, no para la licenciatura, pero ya laburando, como dices tú. Y supongo que, bueno, como esta licenciatura es práctica, es mucho mejor, ¿no? Sí, bastante, es bastante práctica. Fácil, ¿no? Y aparte. Y la verdad que los muchachos tienen horarios muy cómodos y también en la cuestión económica, pues, yo considero que es también muy accesible que estudien esta carrera. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos con la cebolla? Vamos a agregarle ahorita, ya está empezando a dorarse, vamos a agregarle el ajo. Un poquito de ajo. Ahí tenemos este ajo molidito. Un poquito de ajo molido. ¿Y cómo cortamos esa milanesa? En cubitos, ¿verdad? Sí, pueden ser fajitas, cubitos, tiritas. Yo creo que es igual a lo que más se le acomoda a uno. Entonces, ya como está un poquito acitronado allí, vamos a agregarla. A ir agregando ese rico pollo. Yo les recuerdo los teléfonos aquí en el estudio para enviar, para mensajes y WhatsApp 9932-892578. A lo mejor quieres enviar algún saludo, alguna felicitación, a lo mejor le quieres preguntar algo a la chef, o aquí también a Yair, ¿no? Que para ver cómo va la carrera, te recuerdo los números 9932-892578. Recuerda que nada más recibimos mensajes y WhatsApp. Y bueno, Yanita, ¿qué te parece si en lo que estamos terminando de cocinar este rico pollo con esta rica cebollita? Vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa. Así de fácil. Recuerda, estamos haciendo un rico pollo a los tres quesos. Hola, ¿cómo están amigos de Televisión Tabasqueña? Les saluda su amiga Yanina Serrano. Y yo los invito a que todos los sábados en punto de las 4 de la tarde nos acompañen en este su programa, El Poder de la Mujer, un programa donde tocamos temas de interés, donde se desarrolla la vida de la mujer tabasqueña. Aquí, a través de su canal, Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. La temporada de frentes fríos ya comenzó y con ella bajas temperaturas y heladas. Puede llover, caer nieve y presentarse frío extremo. Mantente informado de los cambios de temperatura a través de los avisos meteorológicos que emite diariamente la Comisión Nacional del Agua. Y protégete ante los cambios bruscos y las afectaciones de estos fenómenos. En Conagua, monitoreamos de manera constante para emitir avisos meteorológicos oportunamente. Conagua. Gobierno de México. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le recuerda a los ciudadanos utilizar el servicio de acompañamiento bancario. Y solo basta una llamada al 089 y al 911. El servicio al cuentaviente se realiza con una radiopatrulla y tres elementos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana brinda el apoyo al ciudadano y al cuentaviente para hacer sus transacciones con tranquilidad y sin correr ningún riesgo. Recuerda, la seguridad la hacemos todos. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por la tarde, siga informado con los sucesos más relevantes del ámbito local, nacional e internacional. Acompáñenos en Noticias TVT Segunda Edición. De lunes a viernes, dos de la tarde, por Televisión Tabasqueña. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Así de fácil vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar. Y seguimos cocinando este rico pollo a los tres quesos aquí con Dianita y con Yair. ¿Y cómo vamos con ese pollo, Dianita? Bueno, aquí ya se está cociendo, como puedes ver, todavía le falta un poquito. Vamos a agregar el pimiento que ya por acá y ayer nos cortó. Vamos a cortar el pimiento. Recordemos que ahí en la sartén tenemos, primero pusimos la cebolla citronar, luego le colocamos un poquito de ajo, un ajo, un ajo bien picado, ¿no? Sí, bien picadito. Bien picadito. Hay gente que lo exprime. Sí. ¿Qué es mejor, picarlo o exprimirlo? Pues yo creo que como quiera de todos modos va a tener el sabor, entonces también si lo exprimes, luego queda un poquito más. Hay alguna diferencia. Sí, cuando tú lo exprimes y le sacas el juguito y ya a la hora de partirlo como que se coce un poquito, no sé explicarlo tan bien, pero como que se coce un poquito más o queda más aguadito. Entonces si tú muerdes un pedazo no se siente así súper ajo, ¿no? A que cuando cocinas arroz y no se ve el pedazo de ajo y es este, sí se siente diferente. Entonces aquí vamos nosotros a agregar la zanahoria. Fíjate, nosotros decidimos poner zanahoria porque le da un toquecito dulce, pero tal vez no tan dulce como podría ser la salsa de soya o azúcar, por ejemplo, que sí se vale, ¿no? Pero también para que sea un poquito más saludable, ¿no? Que tenga verdura, que no sea por eso. No hay que olvidar, ¿no? Sobre todo esas verduras en esta especie que se nos olvida porque nos comemos o el lomo. O la pierna, o el pavo, o la gallina. Puro espagueti, puro puré y cosas así, ¿no? Sí, exactamente, muchos carbohidratos. Entonces igual la zanahoria le da un toque dulce sin ser muy invasivo en la boca. Y mientras se está cocinando voy a agregar poquito de orégano, sal, pimienta. Igual si usted tiene alguna otra especia, otra hirvita que le quiera poner. Ahí le pueden ir agregando las especias que queramos. Después del ajo pusimos a cocer el pollo, ¿no? Ya en tiritas, en cubitos, en cuadritos, como usted lo decida ahí en casita. Le colocamos la pimienta, el pimiento y de ahí la de zanahoria. Sí, y fíjate, vamos a darle un sabor bien particular, como muy choco, ¿no? Con el momo, que también lo conocen como hoja santa. Entonces a mí la verdad me gusta agregarlo entero, pero bueno. También no es como para que te lo comas en una cucharada, ¿no? Sino por el sabor que va a dar. El sabor que va a soltar esa rica hoja, ¿no? Entonces vamos a... Y esta hoja también, ¿en qué otras preparaciones ahorita navideñas, por ejemplo, lo podemos agregar? Por ejemplo, si queremos hacer la pierna o cuando hacemos ataditos de lomo y esto, podemos enrollar la carne con esta hoja y le va a... Va a ayudar a que se conserve el jugo y le va a dar un sabor súper, súper rico. Entonces también, por ejemplo, en los romeritos, incluso en algún postre, si queremos un poquitito... Por ejemplo, en los postres, ¿en qué lo podríamos agregar? Nunca lo había escuchado en postres. Por ejemplo, en los postres que van cocidos, como los flanes o pasteles y eso, que queremos agregar un toquecito diferente en el pan o algo así, un pedacito. ¿Y en qué momento lo agrego? Cuando estamos haciendo la mezcla en crudo, para que ya cuando cocine y todo se tenga que integrar. ¿En pedacitos o cómo? Sí, pedacitos, ahí sí, finitos. Pazito finito. Ahí sí, finito, ¿no? Para que no sientan la hoja. Pastel de momo. Exacto. Entonces, aquí vamos a seguir mezclándole y tenemos epazote, ¿no? Que por acá... Ahí tenemos unas hojitas de epazote, se lo vamos a ir echando. Que no a todos les gusta, ¿eh? Por eso le agregué poquito. Sí, por el sabor muy fuerte, ¿no? El sabor es fuerte. Entonces, por eso solamente un par de hojitas. ¿Te gusta el epazote? Sí. Ay, ¿aíste que le gusta? Sí. O solo estás diciendo que sí porque estamos en vivo. Porque es su maestra, Yair. A ver, porque todo el día... Yo te voy a preguntar al ratito cómo es Yanita como maestra. Y me vas a decir aquí. La vas a quemar, ¿eh? De una vez. De una vez. De una vez. Oigan, y a ver, platíquenme qué van a hacer. Ya a partir de mañana empezamos la cuenta regresiva para esta Navidad. ¿Qué van a cocinar en sus casas? ¿Ya tienen pensado qué platillo van a hacer? ¿No cocinan? Porque luego dicen que los chefs son candil de la calle. Sí, yo ya te lo dije la vez pasada. En su casa, dicen. Y ya me han platicado varios, ¿no? Que en estas fechas, como son muy cargadas para ustedes, difícilmente a veces hacen cosas para su casa. Entonces platíquenme. ¿Ustedes van a cocinar en su casa o no? A ver, Yair. Pues sí, tengo planeado cocinarme. Pavo relleno. Pavo relleno. ¿Cómo? A ver, cuéntame. Pavo relleno con carne molida y almendras, piña, vino blanco. ¿Es lo tradicional en tu casa o es algo... ¿Es lo tradicional en tu casa? Sí, hace dos años que no lo hacen, pero vamos a hacer este año. Lo van a hacer, Yair, este año. Y tú, Dianita, a ver, cuéntame. Es que sí, cuando los ponen, ya son los chefs de la familia, no me dejan. Sí, mira, aunque lleves un mes en la escuela, ya te toca cocinar porque eres el chef. Bueno, yo, la verdad, normalmente para diciembre, como si hay bastante trabajo, pues me da chance solamente de hacer postres, ¿no? Que es como la parte que yo llevo y ya todos saben que yo llevo el postre. Pero, bueno, igual si se da la oportunidad, cocinarémos algo salado para la familia. Algo salado rico, ¿no? Sí. Rico, porque estas fechas son para disfrutar en la comilona. Uno de los placeres de la vida es comer y, obviamente, pues también tener cuidado con lo que vamos a comer. A ver, si sabemos que tenemos alguna enfermedad en particular, pues también hay que cuidarlo, ¿no? Claro. Hay que ir seleccionando, comiendo, probando, pero pues también hay que cuidarlo. Esa es una muy buena opción, ¿no? Un rico pollo, algo ligero. O pan. O pan. Aquí nos faltó baguette, que ellos ya saben hacer baguette, pero aquí nos faltó un baguette. A ver, ¿qué has aprendido, Yair? Cuéntame, ¿qué has aprendido ahí con...? ¿Cuál es la clase que le das tú? Este cuatro y bases de panadería, ¿no? Sí, bases de panadería. Todo lo principal de la panadería, las fermentaciones en la masa, hacer panes tradicionales americanos. También estuvimos haciendo panes italianos y aprendimos todo un poco sobre la panadería. ¿Y de los panes, cuál fue el que más te gustó? Pues la masa para pizza. Es la que me gusta. La masa para pizza, no me va a faltar. Bueno, pues sí, también, ¿no? Y aparte que es un poco difícil de hacerla. Te voy a ser sincera, ya he intentado hacer pizza y me ha quedado como una roca. ¿Cómo? Yo no sé si no le doy el toque, no le doy al punto, yo no sé qué me hace falta, pero me ha quedado como una roca. Mira. ¿Qué es lo que hace? A ver, Yair. A ver, Yair. Vamos a ver si aprendiste bien. A ver si es lo que enseñó. ¿Qué es lo que nos va a hacer que la masa quede suave y el aire y todo esto? A ver, cuéntenos. Pues uno buen amasado y el aceite de oliva le da un toque más suave. Así es. Y pues las fermentaciones que llevan. Las fermentaciones. Las fermentaciones. A ver, por ejemplo, si yo quiero hacer una masa de pizza, ¿sí? Dime cómo más o menos... Los ingredientes son súper fáciles. O sea, es harina, como él decía, aceite de oliva, por ejemplo, cerveza, si quieren también. Vino blanco o algo así. Sal, agua y la levadura que, bueno, nosotros manejábamos en cocina para acelerar el proceso del fermentado. La levadura que venden en sobrecitos amarillos ahí en el súper, la diluíamos con un poquito de leche. Muy poquita, con unas tres cucharadas del sobrecito. Y una cucharada de azúcar, porque la levadura es como un animalito, entonces hay que alimentarlo para que pueda crecer. Entonces mezclamos esto, lo dejamos reposar en un lugar calientito y ya duplica su tamaño. Ya eso lo agregamos a la mezcla y listo. Nos va a permitir tener una mezcla esponjosa. Yo creo que le puse mucha levadura porque el nombre quedó anchísimo, ¿eh? Anchísimo. Yo era una roca. Ay, pues, como cuántos sobres ahora se trae. Pero aquí no tienes fácil, ya voy aprendiendo. Claro, ya vamos a hacer pizza. Fíjate que este concepto que me acabas de dar de la levadura, que es como un animalito que hay que alimentarlo. Sí, es un ser vivo. Es un ser vivo. Bueno, pues ahí para que vayan en casita anotando a lo mejor. Bueno, no es nada más para pizza, ¿no? Igual podemos utilizar esta o nada más es para pizza. No, no, no. La levadura la usamos en los panes, ¿no? Bien importante distinguir panes y, por ejemplo, los bizcochos. Los bizcochos que comemos usualmente en los pasteles, esos no llevan levadura, ¿no? Llevan otro polvito que se llama polvo para hornear, pero los panes como tal, pan salado. Y leer todas las instrucciones, ¿no? De cuánto tiempo, cómo se tiene que hidratar o cómo se tiene que hacer. Claro. Cómo se tiene que preparar porque a veces nada más porque la, no sé, a lo mejor la amiga me comentó cómo lo hacía ella. Y no me sale a mí. Hay que leer las instrucciones de todas las cosas que compramos, ¿no? Sí, aparte, este, bueno, algunas cosas yo creo que sí es importante seguir los consejos, ¿no? Con alguien que sepa. Claro, porque, por ejemplo, con el caso de la levadura, cambia mucho si la altura del lugar, la temperatura, si hay mucho calor, si hay mucho frío. Si luego hay recetas que no están hechas para el lugar en donde estamos, ¿no? Y luego decimos, ay, ya no me salió la receta, no sé cocinar y no es eso. No estás en el, entonces yo creo que eso es lo que me pasa a mí. Yo creo que sí. No estoy adaptada al lugar donde se hace la receta. No está adaptada. No están adaptadas, no se que no sepa hacerlo. Bueno, este, pero acá ya irme a ayudar, vamos a servir el pollo, ¿te parece? Entonces, vamos a ponerlo aquí y, este, vamos en la parte de arriba a hacer como una costrita con los tres quesos. Y con el mismo calor que tiene ahorita ya, como que se van a empezar a gratinar. Nosotros tenemos queso doble crema, pero es este que viene envuelto en hoja de plátano. Igual podemos usar el queso de hoja. Este, tenemos queso que, tipo manchego, pero este, pues también de acá de, de Tabasco, ¿no? Los podemos conseguir súper bien en el mercado, el nuevo mercado que está bien bonito. Hay que ir. Sí, ya nosotros fuimos la semana pasada, fíjate, Yanita, y está padrísimo. Y no, y en estas fechas ya a partir de mañana yo creo que se empieza a llenar, ¿eh? Entonces, este, creo que es, bueno, consumir local. Y tenemos queso ahumado de este que viene en el Teno, así que es súper rico. Exactamente, la importancia de consumir local y que toda esta economía, pues, esté fluyendo alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, fíjate, aquí ya donde tenemos esto, nada más vamos a ponerle, ayúdame, ya. Incluso este queso, que es el doble crema, no se gratina como tal, pero sí se pone un poquito más suave, entonces... Con el mismo calor que ya traía, ¿no? Oye, Yanita, me dijiste que podíamos inclusive hacerla de cuatro quesos, ¿no? De cuatro quesos. ¿Cuál sería en este caso el cuarto queso si le quiero poner algún otro queso? Pues, podemos agregar, por ejemplo, este queso... A mí me gusta mucho cómo sale el queso cheddar. ¿De qué te reirás? El queso, este... El queso crema también, este que venden en los sobrecitos grises, es igual queso crema. Entonces, yo creo que aquí va dependiendo del gusto de cada quien, ¿no? También si alguno es intolerante a algún tipo de queso, pues... ¡Ay, con abundante queso, dice! Sí, con bastante queso. A mí sí me gustó. Dice, Yanita, sí. Pero también... No, y las pastas también con cuatro quesos. Bueno, que las pastas hay que tener cuidado, porque luego, la de cuatro quesos sí, pero luego a veces tanto, tanto queso nos oculta el sabor. Ah, bueno, también. Bueno, ustedes que ya saben medir estas partes de cuánto para que no... para que ningún ingrediente pierda su protagonismo, ¿no? Así es. Y bueno, de mientras que te parece, Yanita, sin lo que estamos esperando a que se vaya derritiendo este queso, vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa. ¡Así de fácil! Eres de los que... Me arde el estómago, pero... Téme otro refresquito. Ay, hija, no camines tan rápido que me agito. Me duelen los huesos. Seguro se me quita con una pastillita. Que no te alcancen los achaques. Mejor chécate. Evita desarrollar enfermedades. Un chequeo médico a tiempo puede salvar tu vida. Acude a tu unidad médica más cercana por lo menos dos veces al año. Con la salud es mejor prevenir. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. ¡Are boriquito! ¡Are burro! ¡Are! Anda más de prisa que llegar. ¡Hola, chate! ¡Feliz Navidad! Que en esa Navidad haya en sus hogares mucho amor. ¡Paz y felicidad! ¡Goso y esperanza! Pero que no se olviden que la familia es el vínculo más importante por el cual Jesús nació. Y que debe también estar en nuestros corazones. Claro que sí, que ese amor florezca en sus corazones, en sus vidas y en sus hogares. ¡Les deseamos una Feliz Navidad! Y que se la pasen muy bonito con sus familias. Y recuerden, la familia de Corea les desea... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! en la ciudad de Guadalajara. ¡Gracias! Y seguimos cocinando este rico, bueno no, ya terminamos este rico pollo a las tres, seguimos cocinando pero no, ahora nos vamos con estos ricos buñuelos. Y bueno pues entonces ¿qué les parece? Ahora ya tenemos otra invitada, ya no es Yair, viene otra alumna. ¿Cómo te llamas? Me llamo Judith Dayana. Dayana, exactamente, viene Dayana, bienvenida, ahora te doy la bienvenida a ti y bueno pues ahora nos vas a enseñar qué aprendiste también en la carrera. Todavía no acaba, pero sí que aprendí. ¿En qué cuatrimestre estás? Tercer cuatrimestre. Tercer cuatrimestre, exactamente y bueno nos va a enseñar a hacer unos ricos buñuelos, ¿qué les parece? Si voy dando entonces los ingredientes para esos ricos buñuelos, ya tenemos el pollito ahí esperando que se vaya derritiendo ese rico quesito y bueno para esos buñuelos necesitamos para la masa, dos tazas de harina, dos huevos, un tercio de taza de azúcar, 70 gramos de mantequilla, una cucharada de polvo para hornear, una pizca de sal y para espolvorear, media taza de azúcar, tres cucharadas de canela molida y como extras aceite para freír y helado de sabor al gusto. Me llama mucho la atención la presencia del helado. Bueno, normalmente los buñuelos los acompañamos con jarabe, ¿no? Le ponemos un jarabe que puede ser un almíbar de guayaba, de durazno o de todas estas cosas muy navideñas, ¿no? Entonces, pues nosotros dimos un poquito de propuesta, ¿no? Acompañarlo con helado porque al final de cuentas es un postre crujiente, entonces podemos montar el helado aparte en una copita o podemos ponerlo encima con chocolate, ¿no? No necesariamente tiene que ser el almíbar. A mí la verdad casi no me gusta ponerle el almíbar porque cuando lo pongo como que se empieza a poner un poquito aguadito por el líquido. El buñuelo. Pero como ustedes gusten lo pueden acompañar. Y pues lo padre del buñuelo es probar ese crujiente, ¿no? Que se siente en la boca. Así, crujiente. Es que ya no se me están antojando todas estas delicias que me están trayendo y no nada más que me están trayendo sin imaginándome la cena de Navidad, ¿no? El atascón. El atascón, dice que es de Anita. Y bueno, pues, si quieren comenzamos entonces. Perfecto. Entonces, por acá Dayana nos va a ayudar con la masa. Lo primero que vamos a hacer, aquí, mira, vamos a poner la harina en un tazoncito y vamos a hacer como un volcán. Entonces. Ahí vamos a agregar nuestros polvos, que en este caso sería el azúcar. También nuestra pizca de sal y una cucharada de polvo para hornear. El polvo para hornear lo encontramos igual en el súper o en el mercado, no hay problema. Veo que la pizca de sal nunca falta, aunque sean las reposterías, ¿no? Que sea algo dulce. Sí. Siempre hay que ponerle pizca de sal. Nos ayuda a poder equilibrar el sabor, ¿sale? Incluso en algunos postres y preparaciones con las que tienen chocolate y esto nos ayuda a que resalte incluso más el sabor del azúcar o algún sabor especial de la preparación. Entonces, siempre, siempre la pizca de sal es importante. No pasarnos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de cuando usamos, en este caso, mantequilla, ¿no? Si ya trae una mantequilla con sal, pues ya mejor no le hagas, ¿no? Porque va a quedar algo extraño, pero... Tengan presente eso, ¿no? Entonces, si compramos mantequilla con sal, no agregarle más sal y trae la receta, ¿no? Claro, claro. Entonces, vamos a agregar igual la pizquita. ¿Ya está listo? A ver, Dayana, íbeme platicando ahora tú, ¿cuál, qué es la parte que más te gusta de... De la carrera. De la carrera. Pues a mí me gusta mucho lo que es la cocina en el aspecto de que puedo cocinar con lo que tengo en casa. O sea, independientemente de que tenga yo una receta, puedo, no sé, innovar algo o tal vez omitir algo y hacer algo mejor sin gastar más. ¿Cuál fue la materia que más te gustó de lo que llevo? La materia. Me gusta mucho panadería. Porque es aquí... Puedo quitar la llanita de ahí. Ya voy. Puedo quitar la llanita de ahí. Para que diga la verdad. Y dime ahora sí cuál fue la materia. Sí, panadería. Panadería. ¿Qué fue lo que más te gustó de panadería? Bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, jugar mucho con lo que es, con la harina y todo, y descubrir qué otras cosas más se le puede poner o incluir en una masa y saber que hay distintos tipos de masa para pizza, puede ser para la focaccia, para los palitos de ajo, que en ese aspecto puede ser la misma masa. Jugar con los sabores y con los ingredientes es muy importante lo que tú mencionabas, ¿no? Con lo que tenemos en casa y lo que hemos mencionado en muchas ocasiones o en muchos programas, que pues jugar con lo que tenemos ahí en el refri, ¿no? Vamos a agregar ahorita la mantequilla y el huevo, mientras se platican, ¿no? A ver, seguimos en el chico, pero hay que ir haciendo esta masa, ¿no? Sí, porque se nos da el tiempo y no terminamos los buñuelos. Entonces aquí Dayana va a ir integrando todo. Igual lo pueden hacer con una palita, ¿no? Pero a mí me gusta siempre más con la mano, ¿no? Igual el calorecito de la mano ayuda a que todo se integre más rápido. Eso sí es cierto. Exactamente. Yo creo que sí es mucho mejor hacerlo con la mano, ¿no? Nada más recordar, bueno, ahí en casita, pues... Lavarse bien las manos. Lavarse bien las manos, todo bien desinfectado. No vayamos a tocar la mesa o el trapo y luego vayámonos directo a la comida porque pues quieran o no, hay microorganismos que no vemos por todos lados, ¿no? Entonces sí, lavarse bien las manos, casi, casi quirúrgico, ¿no? Quirúrgico, sí. Casi, casi quirúrgicamente y ahora sí meterle la mano a la masa, ¿no? Y aparte de sentir todo eso, yo creo que también les da otro sabor, ¿no? Cuando lo hacen, pues... Espero yo que no, que no sea un sabor malo. A ver, vamos a agregarle aquí los huevos, primero uno y luego vamos a agregar el otro. Y me imagino que les igual les enseñan las técnicas de higiene, ¿no? Por ejemplo, tener las uñas cortas. A ver, cuéntame, ¿cuáles son las técnicas de higiene que se utilizan en esta parte de la cocina? Pues por esa parte, primeramente, digamos que como lo primero que vamos a utilizar son las manos. Así que debemos de tener mucho cuidado con las uñas largas, porque en las uñas largas, digamos que se acumula lo que es la mugre, el polvo, cuando nos exponemos al exterior. Y sin embargo, también de igual manera debemos tener cuidado, o sea, con el maquillaje también de igual manera, porque si estamos aquí y tenemos mucho maquillaje, puede que contamine nuestro producto. Exacto, exactamente. También el cabello bien recogido, o sea, que no se nos salga ningún pelito, porque si en el buñuelo encontramos algún pelito y así como si no. Pues ya no van a querer comer ese buñuelo, ¿no? Así es. Son las principales. Las principales. Ahí nos está diciendo Dayana cuáles son las principales. Y bueno, ahora sí, Dayana, te voy a preguntar, ya no me dio tiempo de preguntarle a Yair, pero yo te voy a preguntar, ya se puso nerviosa Dianita. ¿Cómo es Dianita como maestra? ¿Es muy estricta? No. Pues, realmente es estricta, sí, que bastante, bastante, no, porque realmente es muy buena onda, muy buena onda y se pasa de bueno con nosotros, realmente. Sí, a veces, sí. Sí, a veces. Pero claro, siempre y cuando nosotros pongamos nuestra parte y hagamos nuestro trabajo a como se nos anda. A como debe ser, ¿no? Es que hay que diferenciar entre juego, relajo, la parte de personas. Sí, también, ¿no? Hay tiempo para todo. Exactamente, y la parte profesional ya, ¿no? Y cuando los alumnos lo respetan a uno, pues creo que igual uno da la apertura, ¿no? Para que también sea accesible con ellos en algunas cosas, flexibles, pues no olvidar que también ellos son humanos como uno. Son seres humanos, ¿no? Tienen dificultades, a algunos les cuesta más trabajo que otros. Entonces, se puede ser flexible con esta parte siempre que haya respeto. Siempre que haya respeto. Y, bueno, también que sean responsables, ¿no? Yo creo que en el caso de las clases prácticas, como bien mencionábamos ahorita, la cuestión es que también ellos tienen que cumplir en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la parte de la higiene, el uniforme completo, que lleguen sus zapatos antiderrapantes, las manos limpias, el cabello recortado. Entonces, son muchas cosas que ellos deben de cumplir y si no las cumplen, pues... Ahí va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha pasado? No, a ella no, no le ha pasado. No, la pasaste a las mejores alumnas. No, ahí no pasa. Sí pasa, pues, pero... Pero no, venmelo. No, venmelo. Todos son bien cumplidos. No, creo que en todos lados cuando pasa esto, no, pues simplemente no puedes entrar a la práctica, no, a la cocina. Sí, claro, los zapatos igual son muy importantes, ¿no? A lo mejor, imagínate, llevas un zapato que no es adecuado y un resbalo, pues ahí sí son... Es muy importante. Y, bueno, pues... Vamos a ir agregando aquí un poquito de agua caliente. Esta masa ahorita que les tiremos le vamos a agregar más harina, pero... Vamos a agregar un poquito de agua caliente. Aquí ya la tenemos. Recuérdame nada más qué le pusimos a esa masa que está amasando Dayana. Tenemos la harina, la mantequilla, huevo, azúcar y una pizquita de sal. Y ahorita un poquito de agua caliente. Harina, huevo, pizquita de sal y empezamos con la amasada, ¿no? Sí, ahí vamos a quitarle un poquito. Es bien importante que metan el agua caliente porque lo que buscamos nosotros es tener una masa flexible. Eso te iba a preguntar ahorita justamente. La textura de la masa para hacer buñuelos, ¿cuál debe ser? Debe ser una masa que quede flexible y entonces, pues por eso necesitamos que sí esté calientita. Eso nos va a ayudar a poder manejarla un poco mejor. Oye, pues en esta receta, pues yo creo que nos pueden ayudar los niños ahí en casita, ¿no? Claro. Porque van a empezar las vacaciones, yo creo que ya entraron muchos de vacaciones. Y si no, van a entrar de vacaciones a las vacaciones, ¿no? Y si no tienen nada que hacer los chiquitos, pues qué mejor que enseñarlos a cocinar, ¿no? Sí. Un rico postre como los buñuelos y tan tradicionales. Y aparte cuando meten las manos, ahora sí que las manos en la masa, yo creo que se divierten bastante. Eso sí, hay que enseñarles que hay que tener todo limpio, tantos utensilios como humanos. Hay que enseñarles a los niños la importancia. Y la seguridad en la cocina, ¿no? Exactamente. Que no se metan a hacerlo cuando mamá se está bañando porque es bien peligroso, sino que esperen. Sí, no dejarlos solos, ¿no? Decirles que pues tienen que estar un adulto y explicarles porque los niños entienden. Si entienden, obviamente, pues explicarles a las palabras que ellos entiendan, ¿no? Si entienden, porque son unas esponjas, ¿no? Sobre todo cuatro, cinco, seis años, son unas esponjas, ¿no? Todo lo repiten. Desde el primer año son unas esponjas los chiquitos, ¿no? Sí. Entonces, sí, hay que enseñarles también esta parte de la cocina, pero pues con mucho cuidado, ¿no? Y estar muy al pendiente cuando tengamos la estufa encendida o aceite caliente. Aquí vamos a seguir mezclando, le pusimos un poquito de harina. Aquí es bien importante que ustedes sepan que según, por ejemplo, a veces el tipo de azúcar o la marca de la harina o el tamaño del huevo nos puede ir variando la consistencia de la masa. Entonces, no siempre piensen, ay, es que no me salió y yo seguí la receta, ¿por qué? O sea, no, yo les explico a ellos que algo bien importante que a veces no nos enseñan es este, el sentido común. Entonces, está aguado, ponle un poquito de harina. Está muy pesado, ponle un poquito de líquido. Ok, y ahorita me vas a explicar si puedo utilizar otro tipo de harina para hacer estos ricos muñuelos, pero ¿qué te parece si en lo que estamos amasando? Y ahora sí que tenemos las manos en la masa, vamos a un corte y regresamos en este programa. Así es la paz. Y recuerda, estamos haciendo unos ricos muñuelos navideños. Hola, soy Juan. ¿Quieres ser mi amiga? Hola. Pero no te conozco. Voy a tu escuela. Nos podemos ver a la salida. Eres muy bonita en tu perfil. Alerta. Si no le conoces, no platiques ni aceptes invitaciones. No compartas tu dirección, teléfonos ni fotografías. Y siempre mantente comunicado con tus padres. Contra la trata de personas, todos unidos. Denuncia en 911. Secretaría de Gobierno. Gobierno de Tabasco. Por fin se aprobó el programa para que las trabajadoras del hogar tengamos seguro social. Fregamos y fregamos y lo logramos. Inscríbanos ya. Gobierno de México. La Navidad se escucha con el corazón. Llénalo de alegría en estas fechas decembrinas. Celebra con los tuyos las tradiciones de esta época, repartiendo sonrisas y abrazos, creando momentos inolvidables para ti y las personas que amas. Feliz Navidad les desea la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. La Navidad les desea la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. El gobernador Adán Augusto López Hernández anunció que para el mes de junio de 2020 se podría iniciar la construcción de la planta potabilizadora que sustituirá a la planta Villahermosa, la cual presenta muchos problemas de funcionamiento. Puntualizó que esta semana se dará a conocer la licitación para reconstruir siete cárcamos ubicados a orillas del río Grijalva, con lo que se logrará la modernización de Villahermosa. En sesión solemne, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Rafael Elías Sánchez Cabrales, clausuró los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 63ª legislatura. Atestiguaron la clausura de los trabajos legislativos el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filegrana, y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Enrique Pregor Oropesa. Más información a las 2 de la tarde en Noticias TVT. La Navidad se ve con el corazón. Vivamos con alegría estas fechas, que sobren las sonrisas, los abrazos y los momentos inolvidables. Celebremos juntos esta época de reconciliación, paz, tradiciones y unión familiar. La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco te desea una feliz Navidad. Y seguimos cocinando con Dianita y Dayana estos ricos buñuelos, que ya prácticamente la masa está. Y bueno, ¿cómo vamos con esa masa? Bueno, esta ya está suave. Si ustedes en casa lo hacen, tienen un poquito más de tiempo que nosotros, podemos refrigerarla un ratito, reposarla. ¿Cuánto tiempo? Una media hora. Una media hora es suficiente, entonces vamos a hacer unas bolitas. Y aquí le voy a pedir a Dayana que la pueda estirar. Aquí tenemos un rodillito, bien bonito. Un rodillito chiquito, práctico. Pero con lo que lo puedan ustedes extender con una botella, con un vaso, porque a veces no hay. Yo lo llevo en mi bolsa todas las veces, Dianita. Siempre. Entonces, con un poquito de harina, ponemos un poquito de harina en la mesa y una bolita chica, un poquito más chiquita si podemos, un poquito. Para que nos salgan ya el tamaño, depende yo creo de cada uno, ¿no? Del gusto de cada quien, cuánto le quiera dar a sus invitados. Y a ver, Dianita, platicábamos antes de irnos al corte, ¿qué tipo de harina puedo utilizar? A lo mejor no la quiero hacer con harina refinada, blanca, normal. Claro. Le quiero dar otro toque todavía a estos buñuelos. ¿Me sirve la harina de almendra, la harina de avena o la integral para hacer también buñuelos? Claro. Porque sé que la repostería es un poco delicado. Sí, la repostería normalmente es un poco exacta, pero esta receta por el tipo de productos que utilizamos va un poquito más como por el área de la panadería, ¿no? A pesar de que no lleva levadura. Entonces, lo que te platicaba yo del sentido común con los alumnos, que es la parte de enseñarles esto, es bien importante. Entonces, sí podemos usar estas harinas, podemos usar la harina de almendra, podemos usar harina de coco, incluso harina integral, pero sabemos que esta es un poquito más pesada. Entonces, ¿qué hacemos? Si nos queda una mezcla un poco más pesada, agregamos un poquitito más de líquido, ¿no? En este caso de agua, podemos agregar leche un poquito más delgado. Vamos a dejarlo, vamos a ponerle encima igual para que no se nos pegue. Entonces, sí podemos utilizar diferentes tipos de harina, ¿no? Muy bueno. Entonces, ¿qué les parece si en lo que estamos ya amasando esto, les voy leyendo los saludos de toda la gente que los está viendo en este momento? Saludos al programa de la familia Ulim Pérez de la colonia Tasta. Saludos al programa y a Susi, muchísimas gracias, de la familia de la Cruz de la colonia Tamulté. Saludos a la chef Dianita de la familia Álvarez Alcocer de la colonia del Bosque. Saludos a la chef Diana de la familia Lara Munguía del fraccionamiento Guadalupe. Saludos a la chef Diana de la familia Rivas López de la colonia Tasta. Gracias, gracias. También nos están viendo desde México, de Tabasco para México. Y le mandamos un saludote al chef Pablo Rodríguez, quien es chef de la Embajada de Brasil aquí en México, Dianita, ¿no? Nos platicabas hace rato. Sí, él es, este, vive aquí en México, pero efectivamente es un muy, muy buen chef, muy reconocido, Dianita. Vamos a meter por acá el buñuelo ahorita, seguimos con los saludos. Nosotros lo cortamos, pero no importa, como ustedes lo quieran estirar, lo vamos a meter y ya tenemos acá aceite caliente. Pues le mandamos un saludote al chef Pablo Rodríguez, que nos está viendo a través de la señal por vía Facebook, ¿no? Y bueno, también mandamos un saludo al programa y a la chef Diana de la familia Vera Morales de la colonia Reforma. Saludos al programa y a la chef Diana y a Susi, muchísimas gracias, de la familia Robles Méndez de la colonia Centro. Saludos al programa y a Susi y a la chef Diana de la familia Miranda de la colonia Centro. Saludos al programa y a la chef de la familia Arias Hernández de la colonia Reforma. Y también le mando un saludote a la señora Graciela Prego, que nos ve diariamente. Hace rato nos estaba diciendo que estaba riquísimo el pollo que nos estabas haciendo, Dianita. Y bueno, pues ya vemos ahí cómo se va haciendo este rico buñuelo, ¿no? Sí, pues la característica es de que se quedan bien infladitos, como con burbujitas. Entonces vamos aquí a dejarlos un poquito, me gusta que queden bien dorados. Y por acá tenemos nuestros ingredientes, azúcar y canela adicional. Entonces esto lo vamos a mezclar, porque ahorita que salgan los buñuelos, con eso vamos a espolvorear nosotros los buñuelos. Ya se me van antojando estos ricos buñuelos. Son de esta época, la verdad ya hasta me estás abriendo el hambre aquí, Dianita. Mira. Y obviamente pues tener mucho cuidado porque el aceite está hirviendo, ¿no? Bien caliente, sí. Te quemé yo creo. Pero, ¿no? No, no te preocupes. Ay, pobrecita. Hay que tener mucho cuidado. Y bueno, ahora sí, Dianita, venme explicando qué tipos de métodos tienen ahí para ayudar a los alumnos, ¿no? Si quieren trabajar, estudiar, qué facilidades. Claro. Bueno, la ventaja que ellos tienen es que en el sexto cuatrimestre hacen su estadía, entonces su estadía laboral. Entonces, esta es la parte de la vinculación con las empresas. Entonces, se les da la facilidad de que ellos pueden ir a prestar un servicio, es como su tiempo de servicio, mientras ellos desarrollan un proyecto para la mejoría o el beneficio de la empresa, ¿no? Entonces, durante este tiempo ellos tienen la oportunidad de poder mostrar sus habilidades con la empresa con la que se vincularon. Y bueno, como te comentaba, por ejemplo, el caso de los alumnos ahorita de la primera generación, pues ellos ya están trabajando, ¿no? Entonces, se integran mucho más fácil al campo laboral. Fácil y rápido, ¿no? Rápido. Que es lo que a veces queremos por cuestiones de cómo está la economía ahorita y también para apoyar ahí en casita, ¿no? Así es. Para ayudar a uno mismo a poder seguir con la carrera. Para seguir estudiando. La carrera, exactamente. Pues dame todos los datos, Yanita, porque yo sé que hay mucha gente que a lo mejor para este próximo año tiene como propósito, ¿no? El hecho de hacer una carrera, emprender de manera profesional y bueno, pues ahora sí que prepararse para la vida, ¿no? Bueno, vamos a hacerlos un poco más delgados. Bueno, ¿qué te parece si invitamos a tus dos alumnos ya? Sí, de una vez. A ver, aquí exactamente, que venga Yair y aquí con Dayana y bueno, me vas platicando entonces cuáles son los datos de cómo puedo hacerle. Este, si ustedes quieren pueden buscar información, pueden solicitar información por las redes sociales de UVM Campus Villahermosa o acercarse en el campus, en las oficinas del Instituto Profesional UVM y entonces ahí con gusto se les va a atender y también les podemos dar un recorrido, se les pueden mostrar las instalaciones, ¿no? Cómo trabajamos, este, para que puedan animarse, entonces realmente a los alumnos pues se les procura mucho, se les cuida mucho, entonces realmente sí les invitamos y es una muy buena opción para estudiar. A ver, Dayanita, ¿no quieres ver para empezar? ¿Algún saludo de alguien que sepas que te esté viendo en este momento? No sé, a lo mejor tu mamá te está viendo, tu familia. Sí, pues quisiera mandarle un saludo a mi madre y a mi padre y a mis hermanitos que me están viendo allá en casa. Un saludo y también invita a la gente o a lo mejor a los jóvenes que quieren este año tener una profesión y no saben dónde inscribirse, invítalos para que, sí, para que vayan a la UVM a ver, ¿no? Sí, así es, pues realmente es muy importante el que pensemos en grande que podamos darnos la oportunidad de asistir a las instalaciones de la escuela y para que nos proporcionen información y es seguro que realmente nos va a gustar y nos vamos a quedar porque así llegué yo un día y realmente a pedir información, llegué a pedir información y quedé inscrita en el mismo momento porque realmente son muy amables y te dan tu recorrido y realmente es muy accesible y instalaciones excelentes de primera. Ya te ganaste el 10, ya te ganaste el 10, Dayana, para terminar ese, Dayana, ¿qué pasó? Y bueno, pues ya prácticamente estamos terminando con estos buñuelos, ¿no? Sí, ya nada más los vamos a espolvorear por aquí, así cuando están calientitos. Híjole, un rico buñuelo espolvoreado, bien calientito o a lo mejor con miel, ¿no? Sí, con lo que ustedes quieran. Entonces, este, por allí tenemos en el congelador una copita de helado, si me la paso, Jair, por favor. Ahí estamos con unos ricos buñuelos y este toque que le están dando un poco diferente, una copita, una copita de helado que ya tiene el dueño, dice, por acá, pero acá vamos a tener que probar uno. Claro. ¿Con qué helados queda mejor este o con cualquiera? Yo recomiendo que con helados cremosos, ¿no? Como de chocolate, vainilla, coco, pero con lo que ustedes quieran está padrísimo acompañarlo. Exactamente. Y bueno, pues a mí no me toca más que darle las gracias por habernos traído las recetas de hoy. Danita, muchísimas gracias. Jair, Dayana, muchísimas gracias por haber venido a cocinar y a decirnos todas las maravillas que hay en UVM, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo en este momento. No se pierdan mañana su programa Así de Fácil a las 10 de la mañana y quédense, quédense en la señal de Televisión Tabasqueña ahorita a las 11 con este día. ¡Hasta mañana! Así de Fácil vas a cocinar Los mejores platillos podrás encontrar Tipos para tu hogar, embellecer, lo vas a aprender